A ver, si la UIF no actuara políticamente, hoy las cuentas de Amilcar Olán, el íntimo de los sitios de López Obrador, tendrían que estar congeladas y tendría que haber una investigación en la UIF y en la Fiscalía General de la República. Si eso pasara, ah, bueno, pues te creo lo de Cienfuegos en Nuevo León y te creo lo del cártel mobiliario en la Ciudad de México. Facturich del bienestar, emprendedores del bienestar, empresas del bienestar, empresas corruptas. O sea, depende quién diga quién es quién. A ver, hermano, las investigaciones crecientes con audios, con contratos, con documentos, documentos sobre los hijos del presidente no han ameritado ni siquiera que se abra una investigación. O sea, ¿de qué tamaño es el manto de impunidad? Hay un cuate grabado confesando delitos por teléfono. Es íntimo amigo de los hijos del presidente. El presidente lo conoce porque le ha ayudado mucho el tal Amilcar Olán, que es al que le cae la lana del clan. Para mí que es el prestanombres, hermano. Y nada. La omisión es del tamaño de cómo se va a caer toda esa narrativa. De ese tamaño es la omisión. O sea, si yo no lo acepto, no pasó. Si yo digo que no es cierto, no es cierto y no pasó de otra manera. Hasta que, como estás viendo, como empezó el año, el boomerang es una chingadera que regresa con todo. Con todo. Jamás he visto yo a Andrés Manuel y tengo años de conocerlo en tan mal estado como está ahora. Está descompuesto. Está colérico. Está débil. Está vulnerable. Hermano, has tenido un mes en la lona. Así es. Un arranque de año en la lona. Porque primero fue el escándalo de sus hijos Andy y Bobby metidos en el clan, en los contratos para ellos, ellos repartiendo. Nada más en dos bocas 30 mil millones de pesos, hermanos. 30 mil millones. Sí. Primero eso. Y luego cae lo de narco presidente. Ajá. Y entonces vemos a un López Obrador que dice, ¿cómo creen que yo? A ver, hermano. A partir con lo de ProPublica. Con lo de ProPublica y el reportero Tim Golden dos veces ganador del premio público. Ay, dos veces ganador. El presidente dijo, Loret es mejor que Tim Golden. Lo dijo el presidente. Hermano. Lo dijo el presidente. Aunque Tim Golden dos premios públicos. No. El Loret es más chingo. Así lo dijo. ¿Crees que le tengo que agradecer, hermano? ¿Eh? Le tengo que agradecer. No, no, no. No, no. Tampoco. Dame un premio así. Vamos a inventar los premios, Latino. Sí, sí, sí. Es lo mejor del periodismo. Bueno, hermano. Nosotros creíamos que López Obrador no iba a ser cruel con las víctimas. Y lo fue. Creímos que López Obrador no iba a ser insensible con las mujeres, con los niños con cáncer. Lo fue. Creímos que López Obrador no se iba a aliar con los militares de la manera. Y se alió. Creímos que López Obrador no iba a ser corrupto, ni iba a permitir la corrupción. Y ahorita estamos asentados en el discurso de que no nos creemos que López Obrador es narco. Que no nos creemos que hay dinero del cártel de Sinaloa en la campaña de López Obrador. Bueno, está bien, ¿no? Así, al principio no creímos que iba a ser. No, ¿cómo crees que el presidente es insensible? No, hombre, ¿cómo crees que va a ser militarista? No, hombre, ¿cómo crees que va a ser corrupto? Está bien. Ahorita decimos, no, hombre, ¿cómo crees que es narco? Está bien. Pero es la parte del boomerang, del tamaño boomerang que le toca. ¿Viste la última carta de Sicilia? Sí. ¡Buah! Es la parte del boomerang. Te dijimos, cabrón, aceptaste, güey, que tenías que ir con las víctimas. Dijiste que a huevo. Te armamos un equipo y de pronto te valió madre. Y así te vas. Y te vas con ese deshonor. Y te vas con esas mentiras y traiciones. Eso nada más en la parte de las víctimas. Que, claro, es una parte importantísima de todo el mapa. Las víctimas. Pero también viene la otra parte. Dices tú, lo del narco. Dime las señas que hemos visto a lo largo de estos, nada más de estos cinco años. Nada más de los cinco años, porque podemos ir más atrás. Cinco años de la relación, del contubernio, del tracto, del pacto que haya entre el gobierno y el narco. El problema es que este reportaje no cae como una gota de agua. Es decir, no, cae en tierra fértil. Sí. ¿Por qué? Sí. Durante 13 años de la vida de López Obrador no supimos de qué vivió. Sí. De que dejó de ser jefe de gobierno a que empezó a ser presidente. No reportó ingresos, no tuvo trabajo, no declaró impuestos de que vivió. Pero luego vemos que llega a la presidencia y en la mañanera trata a los criminales con el respeto que no dispensa a quienes considera a sus adversarios. Y luego libera a Ovidio. Y luego el saludo a la mamá del chapo. Y luego abrazos, no balazos, no combata la delincuencia, se cruza de brazos. Luego la operación electoral del narco en 2021 a favor de varios gobernadores. Luego el dinero del huachicol en Morena, dicho por los morenistas. No, y espérate, vamos al inicio. Porque tú dijiste, y dijiste una palabra clave. Las aportaciones. O sea, ¿de qué vivió? Las aportaciones. Ahí están los hermanos recibiendo aportaciones. Bueno, las aportaciones hasta dónde llegan. De dónde vienen. Las aportaciones de parte de quién. Y desde hace cuánto tiempo, lo cual también te sirve para echarte a andar a partir de la investigación. De decir, a ver, espérate. Porque no, no, no es corrupción. Son aportaciones. Son aportaciones y ya de buena fe. Pues aportaciones. ¿De quién? Porque vimos a los hermanos recibiendo dinero. Concretamente del gobierno de Chiapas. Correcto. ¿Quiénes más están en esa lista aportadora? ¿Y hasta dónde llegan? ¿Y cuáles son los innombrables? Y ahí está la explicación, pues, de qué ha vivido de ese dinero sucio. De dinero que le pasan por abajo de la mesa en sobres amarillos los políticos, los narcos. ¿Dónde está toda la explicación de la vida financiera de López Obrador? Porque, oye, esos lujitos no se pagan solos. No, no. Esa vida que se dan los hijos no se paga sol, hermano. Esas vacaciones, esos vuelos en primera clase, esas viviendas excéntricas, esos nuevos depas, no se pagan solos. ¿De dónde está saliendo para tanto? Exactamente. Y eso, desde luego, deja abierto. Y eso que deja abierto, lo que estamos platicando tú y yo, tiene enfermo a Andrés Manuel. Lo tiene enfermo. ¿Lo tiene? Así es. Oye, y todavía agarra y dice, y le voy a exigir a Estados Unidos una disculpa. A ver, oh, sí. Al día siguiente, le ponen en el teléfono a Biden. ¿Cómo ha sido todo el sexenio? Así es. Por cierto, no creímos que López Obrador se fuera a doblar frente a Estados Unidos. Así como hoy no creemos que tiene que ver con el narco. Y Trump lo dijo. Y se dobló. Trump lo dijo. ¿Cómo lo dijo, hermano? Ningún presidente, jamás vi a un presidente doblarse tan fácilmente como el presidente mexicano. Lo dijo Trump. Pero ojo, Estados Unidos ha dicho, cerramos esta investigación. Lo dijo el Departamento de Justicia. Lo dijo la Sherwood que vino a México. Lo dijo el embajador Ken Salazar. Lo que nadie ha dicho es, oigan, esto no es cierto. Oigan, no es cierto que López Obrador recibió esta lana. Oigan, estos cinco testigos que aseguran que hubo dos millones de dólares del cártel de Sinaloa en la campaña de López Obrador están mintiendo. No, nada más dicen, cerramos el caso. ¿Y por qué cierran el caso? Porque López Obrador les dio 26 mil soldados. Y son la cadena. Si López Obrador abre la cadena de la migración, Biden pierde las elecciones. Y ahí tiene López Obrador una palanca. Pero es parte de la misma narrativa y se vuelve cada día más cétrico y más chistoso. Se cerró el caso, dicen los gringos, todos los jirgueros. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, pendejos! ¡Se cerró! ¡Ahí está cerrado! Cerrado que no entienden, vivanlo. Cerrado. Y hasta que le dicen, oye, sí, dice que se cerró, sí se cerró. ¡Se resolvió! ¿Es inocente? Sí, entonces es inocente. ¡Noriberal! ¡Fascista! ¡Hipócrita!